Avia Yala presenta Guarmis Manuela Gandarillas, nació en Cochabamba en 1752 y falleció el 27 de mayo de 1812 al enfrentar al general José Manuel de Goyeneche cuando éste intentó tomar la ciudad de Cochabamba. Participó en la lucha por la independencia de Bolivia, sufrió los infortunios de la época y presenció las muertes de los patriotas. Manuela Gandarillas revolucionó los derechos de las mujeres de su época, sobresaliendo en su época pues sabía leer y escribir. Esos saberes le permitieron formar parte de las reuniones de los patriotas al extremo que algunas de ellas se celebraron en su casa, ya sea en secreto o bajo el pretexto de tertulias. Manuela estuvo marcada por un defecto visual que la obligaba a requerir ayuda para movilizarse cuando caía el sol. Como reconocimiento y en homenaje a su participación en la guerra de la independencia, el Consejo Municipal de Cochabamba otorga la condecoración Manuela Gandarillas a todas aquellas instituciones de mujeres que se hubiesen destacado por su entrega desinteresada, valor, lucha, perseverancia, tesón y sacrificio por el bien de Cochabamba y el país.